La presidenta del Tribunal Electoral de Puebla, Ida Mis Pastor, se ha convertido en la autoridad electoral más cuestionada por los partidos políticos del Estado, de cara a los comicios de 2024 que servirán para renovar el gobierno estatal, el Congreso local y las 217 alcaldías. Los señalamientos en contra de la magistrada provienen de las ocho fuerzas políticas con presencia en el Estado y comenzaron por la decisión que tomó de revivir a Fuerza por México, bajo la dirigencia de Rafael Moreno Valle Buitrón, reconocido aliado del senador de Morena Alejandro Armenta Mier. De hecho, el 30 de enero pasado, Armenta reveló que buscará una alianza con Fuerza por México, a través de Moreno Valle Buitrón, que soporte su aspiración de competir por la gubernatura de Puebla el año próximo. El 23 de febrero pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asestó el primer revés contra esa sentencia, que provino de la ponencia de Idamis Pastor, al concluir que el Tribunal de Puebla actuó indebidamente en el análisis del caso. De acuerdo con el órgano jurisdiccional federal, el asunto no debió ni siquiera ser estudiado por Idamis Pastor, ya que la demanda que le dio origen se presentó fuera de los plazos permitidos por la ley. El caso de Fuerza por México sigue bajo revisión del Tribunal Federal, ya que enfrenta siete impugnaciones interpuestas por el mismo número de partidos, los cuales tacharon de ilegal el fallo del Tribunal Electoral de Puebla. Impugnaron la sentencia el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, Nueva Alianza y Pacto Social de Integración. Sus representantes ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado señalaron en sesión pública que el regreso de Fuerza por México es improcedente ya que incumplió el requisito de registrar candidatos a alcaldes, en al menos la mitad de los 217 municipios del Estado. A los reclamos se sumó el partido gobernante, Morena. Es algo que viene en la ley, que no requiere interpretación, o sea, la ley es muy clara, dice haber postulado al menos en la mitad de los distritos locales y de los ayuntamientos, cosa que en el particular nunca sucedió. A todas luces resulta al contrario. Ni siquiera sabemos si por lo menos quien fue el magistrado, perdón, la magistrada ponente, se dio a la tarea de investigar si estas personas todavía están en Puebla, si están allegados en el domicilio, por lo menos, de si existe ese instituto. En entrevista con la Jornada de Oriente, Idamis Pastor rechazó que sus proyectos de sentencia respondan a los intereses del senador Alejandro Armenta y recordó que las resoluciones combatidas por las fuerzas políticas también fueron aprobadas por el resto de los integrantes del tribunal que ella preside, es decir, por la magistrada Norma Angélica Sandoval y el magistrado en funciones Israel Arguello. Ante los reclamos de los partidos, respondió lo siguiente. Apegada a derecho, garantizando los derechos de los partidos políticos, digo, el de Fuerza por México, había una consulta que hicieron al Instituto Nacional Electoral y de esta consulta fue que nos basamos para emitir una resolución. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram, solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil, busca la Jornada de Oriente y selecciona unirse al canal o también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.